Esta Junta Directiva ha tenido siempre la firme convicción de promover y defender a los agremiados de nuestro colegio. Dado que la integridad es un valor que se destaca por funcionar al que nadie esté viendo, nos dimos a la tarea de investigar varios de los desórdenes en el manejo financiero del año 2021, como pagos sin justificación, gastos indefinidos y otros encontrados en las revisiones trimestrales realizadas por la Comisión de Presupuestos desde que inició su ejercicio en enero de 2022. Para eso, contratamos al mejor auditor forense que encontramos en el mercado, el licenciado Eduardo Vargas Vargas, quien luego de hacer un exhaustivo análisis de la documentación en archivos del colegio y siguiendo los más altos estándares técnicos, nos informó en la Asamblea General Extraordinaria de importantes hallazgos. Por ejemplo, falta de controles administrativos, que ya la actual tesorera, junto con otros compañeros de la Junta Directiva desde su inicio habían indicado. Que el colegio carecía de esos controles internos y administrativos, incluso esto como parte de su informe de labores en noviembre del año 2022. Dudas razonables que hacían ver un perjuicio contra el colegio durante la gestión del 2021. Y al informar el auditor forense de un aparente faltante entre 13 y 20 millones de colones, esta Junta Directiva decidió poner en conocimiento y entregar el informe emitido por la auditoría forense al Ministerio Público. Lo correcto siempre será lo correcto. Hemos hecho lo que la ley y las normas de eficiencia nos demanda. Le seguiremos el pulso a la investigación en sede judicial, esperando que todo se aclare para el bien del prestigio de la institución, del honor de los agremiados y de la legalidad. El dinero debe de aparecer y los eventuales ejecutores deben de afrontar sus responsabilidades administrativas y judiciales. Los agremiados y judiciales allanacionales con un paráctbas yumbling de las autoridades de la everyone waiting for. La ley y la ley y la ley y la ley, le turbo, Buenos días para día ministros. Buenos días, pero espero사를 desp 모ossegune a las programas de aceptación de que la ley Gracias por ver el video.